hola hola bienvenidos sean todos ustedes a tejiendo con erika en el vídeo de hoy voy a estarles enseñando la tercera parte del vestidito vamos a estar trabajando con el cuello y donde van los botones y donde van los ojales espero les guste este vídeo y comenzamos para hacer el cuello al vestido vamos a necesitar nuestra lana blanca y la vamos a añadir aquí en la esquinita bueno ya que hayan hecho eso de añadir la lana hacen una cadenita y como pueden ver pues aquí estoy sujetando jalando solo la colita de lana azul ya que la hayan sujetado vamos a tejer un punto bajo en el edificio que sigue y luego nos vamos al otro edificio y tejemos otro punto bajo nos vamos al edificio que sigue y tejemos otro punto bajo y conforme vamos tejiendo vamos a ir a ir escondiendo esas colitas de lana bueno en la primer fila del cuello pues es súper sencilla solamente pues vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada edificio hasta terminar toda la fila y Gracias. He terminado ya con toda la fila del cuellito y así es como quedó. Ahora vamos a estar haciendo la última fila y pues la última fila es la importante porque es la que hace que el cuellito se mire bien bonito y para hacerla vamos a levantar una cadena, volteamos nuestro trabajo y vamos a tejer un punto bajo en la orillita de atrás. En la orillita que sigue hago otro punto bajo y así hasta tener 7 puntos bajos. Cuando ya tengamos nuestros 7 puntos bajos vamos a tejer 2 medios puntos altos. Cuenten bien sus puntos y estén seguras de que son 7. Bueno yo ya tengo mis 7, hago mis 2 medios puntos altos. Recuerden todos los puntos van en las orillitas de atrás. Ahora vamos a tejer 9 varetas, ok. Una vareta en cada orillita de atrás hasta tener 9 varetas. Me faltó una chicas, ok. Ahora sí, son 9 varetas y vamos a hacer un punto deslizado, ok. Ahora vamos a tejer 9 varetas. Vamos a tejer 9 varetas, vamos a tejer 9 varetas. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos altos y terminamos nuestra fila con 7 puntos bajos. ok, recuerden que todos los puntos van en las orillitas de atrás miren, aquí ya hice mis 9 varetas las contamos otra vez, ya que las tengan pues aquí voy a hacer mis 2 medios puntos altos ya hice mis 2 medios puntos altos, ahora voy a hacer mis 7 puntos bajos ya el último lo podemos hacer normal en las cadenitas que levantamos al inicio ya terminando nuestra fila ahora vamos a tejer donde van los botones y déjenme les enseño como es que está quedando nuestro vestidito, miren por eso les dije que trabajaran en las orillitas de atrás porque hace que el cuellito se doble para enfrente, miren y quede bien parejito y no se nos levante ya estamos listos para hacer los ojales y donde van los botones bueno, miren, para hacer esas filas vamos a hacer aquí en este lado vamos a levantar una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada odificio hasta llegar abajo y después vamos a hacer algo que es muy importante y cuando llegue abajo les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer he terminado con mis puntos bajos en este lado y así es como me quedo miren, de este lado quedó todo parejito ahora vamos a hacer lo importante que les dije del vestidito y es hacer esto vamos a hacer una disminución así como la estoy haciendo, miren todos los puntos que agarré y ya con un punto deslizado pues cierro todos esos puntos ahora vamos a ir haciendo lo mismo tejemos un punto bajo en cada odificio sin hacer de más ni tampoco hacer de menos ok estén seguros y seguras de que están tejiendo un punto bajo en cada odificio cuando ya terminemos esta fila solamente vamos a hacer una fila más de este lado para hacer los ojales y para hacer los ojales es súper fácil miren, como pueden ver miren, aquí ya quedó todo parejito y ahora pues hacer los ojalitos para hacerlos vamos a levantar dos cadenitas nos brincamos un odificio y en el que sigue hacemos un punto deslizado levantamos dos cadenitas nos brincamos un odificio y hacemos un punto deslizado y así es como vamos a hacer en esta orilla solamente ok ya que terminemos pues ya hicimos los ojales y ya hicimos donde van los botones es súper fácil chicas y me gusta hacer los ojales así porque le podemos poner los botones que nosotros queramos si no más queremos dos si no más queremos uno o si queremos más de dos pues ahí están los ojalitos y yo al vestidito solamente le voy a poner dos botoncitos hemos terminado este video espero y si me haya dado a entender y si lo puedan realizar y como siempre cuídenseme mucho y yo los espero para mi próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!